Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias, en esta ocasión traemos información sobre el juego Super Lucky Tail y bueno es que si bien este juego salió en noviembre 6 del 2017, bueno pues ahora en agosto acaba de salir una versión mejorada que se llama New Super Lucky Tail pero al momento de salir esta versión mejorada pues los desarrolladores que es Playful Corp y publicado por Xbox Game Pass Studio han liberado dos DLC completamente gratuitos para pues todo el que tenga el juego, nosotros lo podemos disfrutar ambos juegos teniendo Xbox Game Pass, entonces si tenemos Xbox Game Pass podemos jugar el juego pero también podemos obtener estos juegos, estos dos DLCs gratuitos que es Guardián de la Isla y la prueba, bueno ahorita nos va a aparecer ahí los dos complementos, aquí está miren complemento de la isla y las pruebas del Guardián, estos dos complementos están completamente gratis para todos, no necesitan tener Xbox Game Pass Ultimate ni Xbox Game Pass ni tampoco necesitan ser miembros de la suscripción del juego, con el hecho de tener el juego pues van a poder disfrutar de estos dos DLCs completamente gratis, yo probé porque en mi cuenta principal me aparecía para descargar con Game Pass pero desactivé mis cuentas y inicié sesión con mi cuenta de prueba y ahí sí me aparece también ya como poderlo descargar completamente gratis sin necesidad de ser miembro en ninguna de las suscripciones de Xbox, este juego pues es exclusivo en consola para Xbox y salió también para PC al ser un estudio de Xbox, pues aquí están estos dos complementos gratis para este juego que es Super Lucky Tail, ideal para jugarlo en familia y con los más pequeños, pues esta es la Paganoticia por lo pronto es todo, nos vemos y hasta luego.